Bueno, pues la gestión del equipo de gobierno en principio iba a ser continuista con la gestión del gobierno anterior, pero ya estamos viendo que eso no va a ser así, que realmente pues están intentando revertir algunas de las actuaciones que ya estaban previstas por el anterior equipo de gobierno y que ellos no defienden. Estamos hablando de los carriles bicis, pero también del centro de refugiados, de la zona de bajas emisiones, bueno, pues un poco de esos proyectos, digamos, de ciudad que ya había encima de la mesa y que realmente el equipo de gobierno pues está intentando revertir de alguna manera, a veces de una forma más rápida o a veces de una forma más soterrada, digamos, porque no lo plantean abiertamente, pero lo dejan pasar a ver si el proyecto cae. Pues desde el punto de vista medioambiental me preocupa muchísimo la zona de bajas emisiones. Es algo que tenemos que cumplir por ley, es algo que todas las ciudades tienen que tener y que supone una mejora sustancial de la contaminación en la ciudad y, por tanto, de la salud de la ciudadanía, a la vez que promueve diferentes formas de movilidad y de, bueno, ir caminando hacia el futuro, ¿no? Y es como poner a la ciudad en el futuro de lo que viene, ¿no? Y el negar que esto lo tenemos que hacer o el negar que haya que hacer una zona suficientemente grande como para cumplir con los requisitos que pide la ley me lleva a pensar que estamos pensando en una ciudad antigua, en una ciudad que ya no tiene cabida, porque en el siglo XXI, hacia donde van todas las políticas europeas, hasta donde estamos viendo que va el cambio climático. Es que no podemos ser negacionistas de los datos y de las investigaciones que hay hechas. Entonces, yo creo que esto es lo más preocupante, porque el mensaje que mandamos a la ciudadanía es como volvamos hacia atrás y creo que Valladolid merece mirar hacia el futuro y mirar hacia un futuro con una calidad de vida mejor, más sostenible, más verde y más amable, ¿no?